Gloria al Señor Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Pido la oración a la novia ya que mañana viajaré a San Antonio y pasaremos a Yoyeo si mi Dios lo permite y que mi Señor guíe el vehículo en la ida y regreso Que Dios les bendiga mucho, su hermana Roxana, Chalón Nuestra hermana María pide la oración por su casa para que Dios tenga misericordia y pueda solucionar el problema que tiene y que Dios conoce Gracias, muchas gracias Gracias por estar en casa También les doy las gracias por sus oraciones por mi trabajo que tenía que usar pantalones y el Señor me respondió la misma noche del viernes y el jefe que dio la orden se fue de vacaciones y el otro jefe dijo que usara mi falda Toda honra y gloria a mi gran rey, hermana Ana Aceitón Gloria a Dios, para el Señor no hay imposible Gloria al Señor Voy a terminar las notas, mis hermanos El Señor conoce cada corazón, cada vida Si usted trajo una petición, póngase de pie No alcanzó a escribir una notita Dios conoce Nuestro Padre celestial, estamos muy contentos Señor Gozosos por haber entrado por estas puertas Es una oportunidad que tú nos das Señor Tú colocas el deseo en nuestro corazón Tú eres quien mueve todas las cosas Señor amado Tú nos has guardado a través del camino Nos permitiste llegar con bien Hemos podido alabar tu nombre Adorarte Señor, bendecir tu nombre precioso y santo Nombre que es por sobre todo nombre Hemos Señor leído estas notas Algunas son de gratitud Nuestra hermana Busto que da las gracias por su nieto Pequeñito que cumple un año de vida Señor Bendísela a ella y a su pequeño nieto Y a su familia, bondadoso Padre Esos son nuestros deseos También le has permitido a nuestro hermano Alamiro Peña Cumplirle un año más de vida Su esposa y sus hijos Te dan las gracias, bondadoso Señor Nosotros también te agradecemos Porque tú le has guardado y le has bendecido Gracias bondadoso Señor Sigue llenándolo Padre amado con tu santo espíritu A nuestro precioso hermano Alamiro Peña Señor oramos por aquella damita de 20 años Desahuciada por los médicos Señor nosotros somos creyentes de toda tu palabra Quizás alguien le testificó a ella Que hay el único y solo Dios Real y verdadero Para el cual no hay imposibles Así estamos creyendo Y confiando Señor y esta nota llegó a este lugar Por esta necesidad Oramos por ella bondadoso Dios Intercedemos Señor amado Nos paramos como un altar de intercesión Nos compadecemos Señor De esa damita Nosotros no la conocemos El que le testificó La conoce Y tú también la conoces Señor Tú sabes Lo que hay dentro de su corazón Tú sabes las aflicciones que está pasando Señor A ti la encomendamos Para que tu amor Tu misericordia Para que tú hagas conforme a tu amor Y a tu misericordia Bondadoso Rey de la Gloria Señor Gracias te damos por nuestra hermana Ana Seitón También Señor amado Que deseaba quedarse del lado de tu palabra Y oró Y tú te paraste de su lado Gracias por ella Bondadoso Padre Celestial Y te damos gracias Señor amado Por los hermanos que han salido Y han regresado con bien a su hogar También han vuelto al redil de tu palabra Señor Han vuelto a congregarse Señor Algunos andan afuera todavía Deseamos que tú sigas con ellos Bendiciendo sus vidas Guardándolos de todo mal De todo peligro Señor bendice sus corazones Donde quiera que vayan Ellos puedan dar un olor grato Un olor de cristiano Señor Que los demás puedan ver Que ellos son distintos Distintos Señor Porque tú nos has hecho distintos Gracias bondadoso Padre Celestial Muchas gracias Hemos levantado nuestros brazos al cielo Señor Declarando que en nuestras vidas Hay mucha necesidad Necesidad de ti bondadoso Padre Celestial Cada día Señor Cada día que pasa Vemos que te necesitamos más Más y más Señor amado Toma el gobierno de cada uno de nosotros Toma el control de nuestra alma De nuestro espíritu De nuestra carne Señor El que vino enfermo Que crea con todo el corazón Que allá en la cruz del Calvario Tú nos sanaste a cada uno de nosotros El que tiene una aflicción Una batalla Una lucha Que sepa que son para aumento de fe Como tu siervo lo dijo Señor amado Que aumento de fe venía Después de las batallas Las luchas y las pruebas Señor oramos Y encomendamos nuestras vidas en tus manos Y te damos una vez más Señor Gracias Muchas gracias Porque tú nos has guardado De todo mal De todo peligro Bondadoso Padre Celestial Ahora Señor amado Entraremos a tu palabra preciosa Y es a lo que hemos venido Señor Hemos alabado tu nombre Hemos adorado tu nombre Señor y ahora queremos Escuchar tu palabra Que es viva y eficaz Y que tiene el poder de meterse Hasta lo profundo En cada uno de nosotros Tiene el poder para advertirnos Donde se mete el enemigo En nuestras vidas Tiene poder para enseñarnos Para corregirnos Para alimentarnos Para saciar nuestra sed Señor a eso hemos venido Para que tú nos alimentes Para que sacien nuestra sed de ti Señor Señor deseamos que tomes el gobierno De tu siervo Nuestro pastor Que lo ayudes a él Señor En la predicación de tu palabra Señor saca todo lo que impide en él Lo que molesta Lo que estorba Bendícelo y úngelo Desde la mollera A la planta de sus pies Señor Para que tu palabra salga libre En su beneficio En su beneficio y en nuestro beneficio Porque hemos venido Señor Para alimentarnos de tu palabra Gracias bondadoso Padre celestial Gracias en el nombre de Jesucristo Nuestro amado Señor y Salvador Nuestro libertador Amén, amén Aleluya Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Y vamos a recibir su preciosa palabra Diciendo honra y gloria al Padre eterno Que a su Hijo un ingenio Dios Honra y gloria al Padre eterno Que a su Hijo un ingenio Dios Por el prestaje del mundo entero Su última gota de sangre del amor Más que victoria Más que victoria Más que victoria Queremos servir Todo es puesto debajo De tus pies Y más que victoria Queremos sentir Cristo amado Tu fuerza Tu re Fuera de ti Nada puedo hacer Todo es puesto Debajo de tus pies Y más que victoria Y más que victoria Queremos sentir Más que victoria Más que victoria Más que victoria Queremos sentir Todo es puesto Debajo de tus pies Y más que victoria Queremos sentir Y más que victoria Y más que victoria Queremos sentir Queremos sentir Todo es puesto Debajo de tus pies Y más que victoria Queremos sentir Ahora el mar, si estamos en la tierra, contra los poderes de Satanás Después de la vida, aquí en la tierra, contigo reinaré, por siempre jamás Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti Honra y gloria, al Padre eterno, que ha subido mi fiel y por Dios Todo el respaldo del mundo entero, su última gota de sangre del amor Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti Más que victoria, más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti ¡Historia sobre ti! ¡Historia sobre el mundo y sobre el pecado! ¡Historia sobre el trabajo y toda potestad! Y el que vencene, se ha coronado según su promesa y buena voluntad Más de victoria, Más de victoria, Más de victoria queremos sentir. Todo es preso y acto de tu ser, Más de victoria queremos sentir. Ahora, hermanos, estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Después de la vida, aquí en la tierra, con Cristo reinaré, por siempre en la paz. Más de victoria, Más de victoria, Más de victoria queremos sentir. Todo es preso y acto de tu ser, Más de victoria queremos sentir. Amén, gracias te damos Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque un día más tú nos tienes aquí reunidos, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, aunque en el mundo entero hay hermanos que están sufriendo, Señor, como este mi hermano pastor, que esta tarde lo estaban quemando, Señor, con unas gomas de neumáticos, Señor. Señor, te ruego por él, Padre, que tu Espíritu Santo sea recibiendo la gloria. Señor, aunque todo el mundo estaba expectante, Señor, Señor, te damos las gracias. Algunos están sufriendo, siendo quemados y muriendo por esta causa, Señor. Y nosotros estamos aquí en este pueblo de Chile, donde tú nos has dado todo, Padre. Donde nos ha dado fuerza, nos ha dado gracia, nos ha dado alimento, nos ha dado tiempo para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre. Y a veces también nosotros, Señor, nos encontramos que no hemos sido agradecidos contigo. Señor, te amamos y te bendecimos. Padre, bendice, Señor, a ese varón, bendice a su congregación y que tu Espíritu Santo sea obrando en medio de ellos. Y nosotros, Señor, te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza, porque tú eres un Dios maravilloso, Padre. Y que tú hayas permitido también esta tarde llegar a su hogar, a nuestro hermano Guevara, Francisco, con su esposa. Eres tú el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios que suple todas nuestras grandes necesidades. Y ahora nosotros, Señor, nos encomendaremos en tu palabra, nos encomendaremos en tu nombre, para reconocer que sin ti nada somos. Tú eres nuestra única esperanza. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir una escritura que hemos tocado varias veces aquí. Juan 17. Juan 17, verso 3, en adelante, mi hermano. O del 1, pudiéramos leerlo. Amén. Estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tú y yo eran, y me lo diste, y han guardado su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos aquí para darte la honra, darte la gloria. Darte la alabanza, Señor, que cada hermano y cada hermana puedan sentir, Señor, que tú los llamaste, que tú los escogiste. Y de saber que estamos aquí para glorificar tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea magnificado. Y podamos engrandecer tu palabra en este día presente en el cual estamos viviendo. Una edad difícil, una edad engañosa, una edad muy neurótica, pero también será una edad gloriosa para los hijos de Dios. Así que, Padre, recibe la honra, recibe la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuándo estamos contentos, mi hermano? Tomamos asiento y esperamos que Dios nos sea ayudando. Tengo entendido que hoy día, hoy día, hoy día, mi hermana Ada también está de cumpleaños. O mañana, está de cumpleaños. Así que esperamos con nuestro Lamiro, que concluyó también 45 años. Miren lo que es. Como pasa el tiempo. A él le damos toda la honra y damos toda la gloria. Y mi hermano de Concepción, que lo veo ahí, póngase de pie, mi hermano, que lo conozca, mi hermano. Mi hermano Uribe, ¿no es cierto? Dios le bendiga, mi hermano. Dios le dé gracia y esperamos que Dios en su gracia y en su amor nos sea bendiciendo. Amén. ¿Cuántos han venido creyendo? Amén. ¿Cuánto le agradó o le gustó el mensaje del miércoles? Amén. Amén. El terremoto de la resurrección. Amén. Buen tema. A mí me gustó porque el enlace que hace el hermano, el enlace que hace el primer terremoto tomando el aviamiento de Pentecostés, es la apertura de la iglesia, que fue en 1906 en la calle Susa, California, y viniendo un gran terremoto también potente en esta zona de Ecuador, grado 8,8 y mil muertos, mi hermano. Eso es sorprendente. Pero también me sorprendió, mi hermano, el terremoto nuestro, el terremoto de 1960, porque yo en esos años estaba en el campo y traté de correr y no se podía correr porque el hondiaje que hacían los cerros era así. Entonces, lo único que me quedó, me agarré de los lambres de púas, con la mano estirada y ahí mirando toda la escena. Se llegaba a marear uno, mi hermano, y ese fue 9,5. Y la estadística dice que murieron 5.700 personas. Pero también me sorprendió, mi hermano, que también en Hawái hayan muerto personas, y también en Japón, los dos extremos. Amén. Están conectados. Entonces, el hermano estaba situando y colocando en línea que justamente con la escritura de Apocalipsis, que tiene que venir en su primera etapa un temblor de tierra, cuando él fue llevado al sepulcro, pero cuando él resucitó vino un terremoto. Y luego lo lleva a 1964, mi hermano, cuando vino el terremoto de Alaska, que fue 9,2 parece, mi hermano, y fue un viernes santo. Entonces, de 1906 a 1964, tenemos dos eventos, uno marcado, que nos está dando pautas para ver qué tiempo nos estamos viendo. ¿Vendrá, será este el terremoto de la resurrección que venga justamente con este gran terremoto que su siervo anunció y que también California se iría al fondo del mar? ¿Será el terremoto en la cual veremos a los muertos en Cristo resucitar primero y luego nosotros seremos transformados? La novia va a ver ese terremoto. Amén, amén, amén. Usted y yo, si estamos vivos, veremos ese terremoto. Amén, amén. 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 Porque es el terremoto de la resurrección. Amén. Amén. Espero que Dios le ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Dios no le tenga miedo a usted que si viene un terremoto, viene un juicio de Dios. Los juicios de Dios no vienen para usted. Amén. Pero, ¿cómo van a ir juicio sobre usted si usted es un creyente? Amén. Amén. Tienen que sacar, hacer la separación. Cuando vino el juicio a Egipto, mi hermano, ustedes se tienen que dar cuenta y mirar la escritura, que cuando el juicio vino, ninguna casa de los creyentes fue tocada. Amén. 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 Pero toda casa de los incrédulos fue tocada. Amén. 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 Entonces, cuando hablamos de juicio, usted no debe asustarse. Amén. 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 ¿Por qué no debe asustarse? Porque usted es un creyente. Amén. Amén. Y si es un creyente, está arrepentido. Amén. Amén. Pero a veces, cuando hablamos de juicio, como que nos asustamos. Amén. 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 No, mi hermano, usted debe estar contento y debe estar agradecido de que Dios lo haya llamado. Amén. Amén. Y si Dios lo ha llamado y Dios lo ha escogido, es porque usted no tiene nada en su corazón guardado. Amén. Mire, todavía están... Amén. Todavía están resentidos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo ha llamado? Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo ha escogido? Amén. Y del momento que Dios lo llama, Dios lo escoge, Dios le coloca en su corazón lo que está malo. Amén. No es el pastor, no es la iglesia que le coloca lo que está malo. Amén. El Dios que está adentro empieza a redar huirlo. Amén. Amén. Y llega el momento determinado que ese hermano o esa hermana tienen que tomar una decisión con Dios. Amén. Amén. Y con esa decisión con Dios, ellos comienzan primero a restaurar. Amén. Y ellos saben que no son ellos restaurando, saben que Dios lo está llevando a restaurar. Amén. Amén. Lo está llevando a confesar. Amén. Lo está llevando a reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Amén. Por eso que su siervo dice, cuando Dios recogió a Abraham, ahora ya Abraham, ahora al recoger Dios a Abraham, al elegir a Dios a Abraham, dice, no fue Abraham escogiendo a Dios, fue Dios que escogió a Abraham. Amén. Amén. Por lo tanto, del momento que él lo escoge, él lo aparta y empieza a sacarle toda la carne que esté de más, mi hermano. Amén. 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 ¿No está usted contento? Amén. 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 No ha sido mentiroso. Amén. Amén. No ha sido impío. Amén. Amén. Estoy tan triste, mi hermano. Amén. 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 Entonces, porque cada creyente, donde quiera que Dios lo tenga, él va a glorificar a Dios. Amén. 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 que tener testimonio que nosotros, donde quiera que hemos mandado, hemos glorificado su nombre. Pero ahora, si estamos glorificando a Colo-Colo, si estamos glorificando al fútbol, entonces tenemos que chequearnos qué es lo que está en nosotros. Amén. Si usted ha glorificado mucho la rayuela corta, mi hermano llama la rayuela corta a tomar vino. O si usted ha glorificado a su Dios, pasándolos con ser, pasando a los clubes nocturnos, plazándolos a los cafés con ser, ahí está. Entonces usted no puede pasar por un café porque tiene que pasar hasta tomar un café para ver todas esas niñas que lo alimentan. Amén. Entonces tiene que saber a quién usted está glorificando aquí en la tierra. Dios nos ha llamado para glorificar al Dios viviente. Amén. Pues dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, pues padre, yo he terminado, he acabado, pero ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Así que ojalá Dios nos ayude. Amén. Amén. Dice su siervo en el mensaje, el juró por sí mismo. Ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? Aquellos que están llenos con el Espíritu Santo son simientes de Abraham. Amén. Amén. Miren, miren, pues de Abraham vino Isaac, por medio de Isaac vino Cristo. ¿Cómo entramos entonces en Cristo? Nosotros únicamente podemos estar en Cristo. La Biblia dice, vosotros que estáis en Cristo, estáis muertos y participáis de la simiente de Abraham y sois herederos según la promesa. ¿Es correcto esto? Aquellos que están muertos en Cristo son simientes de Abraham. Amén. 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 Parece que yo nomás venía con dos de cabeza. Parece que todos venían enfermos. Yo hoy día he venido, hermano, le digo la verdad, hermano, una jaqueca terrible. Pero aquí estoy. Estoy creyendo que al terminar se va a ir. Amén. Pero veo que la jaqueca también está ahí, mi hermano. Amén. Así que esté orando. Amén. ¿Cuánto vienen orando? Amén. ¿Cuánto venimos creyendo? Amén. 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 Así que por medio de esas células de sangre, por medio de su célula de sangre natural que fue quitada y usted está velado en las células de sangre de la simiente de Abraham, quien es Cristo. Y dentro de estas células de sangre únicamente puede contener la vida de Dios. Amén. Lo cual es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, y usted ahora no puede ser destruido porque está las células de sangre de Jesucristo. A ver, en usted está caminando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está velado ante el mundo. Pero está escondido en usted, mi hermano. Amén. Amén. Ve, y usted no puede ser destruido. Amén. Como este pastor que viene esta tarde ahí en medio de un neumático prendiéndole fuego. Y aunque lo queme no va a ser destruido porque en él hay vida eterna. Amén. La carne está siendo destruida. Pero su Espíritu no va a ser destruido. Amén. Amén. Por eso es que Dios habla, el mensaje alma encarcelada hoy mismo dice que nosotros debemos matar, debemos morir. Pero morir a qué? Morir al Espíritu que nos gobierna. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es pedir a Dios es pedir a Dios que mate la naturaleza de ese demonio que nos hace pecar. Amén. Amén. Que mate ese demonio de vanidad. Amén. O mate ese demonio de grandeza. Amén. Que mate ese demonio que estorba. Amén. 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 No que mate su carne. No mate el demonio de esa naturaleza que lo hace pecar. Amén. Amén. ¿Cuándo están creyendo? Amén. Entonces dice y usted no puede ser destruido como Dios mismo no puede ser destruido pues ella es parte de Dios. Y yo lo resucitaré en el día postero. Amén. 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 Aquellos que ha justificado el ya ha glorificado y en la presencia y en la mente del Dios Todopoderoso todo hombre nació de nuevo del Espíritu Santo está glorificado en su presencia. Ahora. Amén. 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 ¿Lo crees? Amén. Ahora. Amén. Amén. Todo hombre que tiene aquí esta tarde el Espíritu Santo ya está glorificado. Amén. 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 Porque ya no hay carne que vaya a tomar dominio. Este creyente solo está glorificando al Dios de la gloria. Amén. 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 No es un creyente mental. Es un creyente de corazón. ¿Cuándo dicen amén? Amén. 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 Despierta hermano querido. Mirá que ya está atronando. Amén. 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 la presencia y en la mente del Dios Todopoderoso, todo hombre nacido de nuevo del Espíritu Santo está glorificado en su presencia ahora, esperando, ¿esperando qué? El tiempo de la redención. ¿Qué está esperando? El tiempo que este cuerpo sea redimido, esperando que este cuerpo salgamos de esta atmósfera, esta atmósfera de peso. La atmósfera de peso no es del Espíritu, es de la carne. Yo vengo con dolor de cabeza y entonces eso me mata, me amortigua. Ah, usted quizás venga cansado y venga amortiguado, es la carne, pero tenemos que sobreponerlo. Amén. Amén. Ve, esperando el tiempo de la redención, como decía Romanos 8.23 si no me equivoco. Amén. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Lo ven ustedes? Dios por medio de la sangre lo ha llamado a usted a la simiente de Abraham. Y cada uno de la simiente de Abraham, Dios Todopoderoso, juró por sí mismo, juró por sí mismo que lo resucitaría a él. Amén. Dios dijo que él se encargaría de ello. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo llegan ustedes a ser la simiente de Abraham? Estando muertos y su vida escondida. Por un solo Espíritu somos todos. No entramos adentro por carta, ni entramos adentro por rociamiento, pero por un solo agua. No. Por un solo Espíritu fuiste todo bautizado dentro de esta célula de sangre que es Cristo Jesús. Amén. Sí, señor. Todo parentesco de familia, todo engendro de padre carnal, aquí todo vuela. Amén. Aquí tenemos un solo engendro. Amén. Y es Jesucristo. Amén. Amén. Aquí no estoy lidiando con Carvajal, ni con Flores, ni con Araya, ni con Peña. Aquí estamos lidiando con los creyentes que Dios trae y queremos unificar al Señor Jesucristo. Amén. 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 Por un solo Espíritu todo. No entramos adentro por carta, ni entramos adentro por rociamiento. Pero por un solo agua. No. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados dentro de esta célula de sangre. ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén. El original únicamente había una célula de sangre y somos todos bautizados ahí adentro con él. Y era el Hijo de Dios. El hermano Abraham para meter a sus manos. Y nosotros somos hijos e hijas de Dios. Coherederos con él en el reino. Amén. Creyendo que todo lo que dice el Padre es la verdad. Amén. Aleluya. Fe en el Padre. Fe en el Hijo. Fe en el Espíritu Santo. Tres en uno. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. Fe en Jehová sacudirá todo. Amén. Por eso que Juan dice ¿Tú crees que Dios es uno? Dice los diálogos creen y tiemblan. Amén. Amén. ¿Cuántos están creyendo? Amén. Y mientras este Espíritu dentro de mí en una carne cansada y pasando por horas agotadoras clama a ustedes es una únicamente para una cosa y esa es para traerlos dentro de este compañerismo aquí. No para traerlos dentro de la iglesia sino para traerlos dentro de Cristo. Pues allí ustedes tienen una esperanza firme y segura. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Está anclada por medio de un juramento de Dios. Él ha confirmado y pasó allí el precursor mostrando quién era él. Y lo resucitó en el día postrero. En ese día ya de la resurrección probó que lo que estamos en él saldremos en la resurrección. Y todo hombre que viene a través de este velo, velo ahora está justificado ante los ojos de Dios. Dios mira hacia abajo y dice yo ya lo he unificado a él. Y lo senté allá en el cielo. ¿Lo ven? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos aquí están enfermos y afligidos? Indíquenlo con sus manos alzadas y pueden. Hace sus manos. Todos los que Dios quiere que los sane. Amén. Amén. Maravilloso. Si esta salvación buena y chapada la antigua de Dios nos ha traído por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. En ese bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otro sino el Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Que descendió en el día de Pentecostés a morar con vosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y si él todavía es el mismo Espíritu que cayó en Pentecostés y se tiene el mismo poder esta noche que él tuvo en Pentecostés, no pensaríamos que nuestro Dios se habilitó por dos mil años cuando él va a vivir con nosotros por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Y cuando el Mesías venga, él no declarará todas las cosas de esa manera. Ven. Esta será la señal del Mesías. Pero ¿qué eres tú? Él dijo, yo soy él. Ahora, si él fue Jesús de esa manera ayer, él tiene que ser Jesús de esa misma manera hoy. Amén. Amén. Si es que él es el mismo ahora, la única cosa diferente entonces es que él lo tiene un cuerpo literal. Su cuerpo está sentado en el trono de Dios. Ahora, no es el trono de Jesús sobre el cual él está sentado en esta noche. La Biblia dice que él está sentado en el trono en el trono de su padre. Amén. Correcto. Al que venciere, al que venciere, se sentará conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Amén. Amén. Ahora su trono está en la tierra. Amén. Amén. Por eso que dicen los seis propósitos del ángel Gabriel Daniel, cuando él descienda, él viene con sus santos. Amén. Amén. A tomar posición de su trono aquí en la tierra. Y él va a habitar aquí en la tierra un periodo de mil años. Amén. 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 Con todos aquellos cuerpos que han sido glorificados. Aquellos cuerpos que han estado allá en la teofanía quizás desde los días de Jesús y han estado esperando y viendo este día, esperando esta hora, esos cuerpos van a salir de su teofanía y Dios lo va a colocar dentro de un cuerpo de carne. Amén. Amén. Y vienen a vivir aquí en la tierra. Y dicen, y vamos a coronar nosotros, la novia, al Rey del Rey. Amén. 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 No lo creemos mucho. Dios nos ayude, mi hermano, a creer. Por eso yo les decía tiempo atrás a ustedes, yo no quiero más ya cada llovero, yo quiero un caballo blanco. Amén. Porque dice que vamos todos a ascender en caballo blanco. Amén. Amén. Pero que hay caballo en los cielos. Sí, mi hermano. Amén. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Ahora su trono, ahora su trono está en la tierra. Él ha de estar aquí con el pueblo. Amén. Porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu que viene a ustedes. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora ven ustedes, nunca serán un ángel. Ustedes saben eso. Ustedes nunca serán un ángel. Ustedes nunca envejecerán, nunca se arrugarán, nunca se enfermerán, nunca tendrán una preocupación. Y usted nunca será un ángel. Usted será un ser humano, solo que inmortal. Amén. 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 Ustedes tendrán un cuerpo glorificado, como su cuerpo. Comerán, beberán, vivirán y amarán y se asociarán por siempre y para siempre. Amén. Amén. No siendo fantasma, volando por el aire, nunca. La Biblia nos enseña, Dios hizo ángeles, pero Él, pero Él hizo, nunca lo hizo a usted un ángel. Él, Él lo hizo a usted para ser un humano. Amén. Amén. Y Jesús descendió, Dios descendió, fue hecho carne y fue hecho un hombre para morar aquí con su pueblo en la tierra. Y algún día, Él va a regresar en ese cuerpo literal glorificado. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Qué estoy esperando? Una visión puede que sea yo. No, aquí está. Aleluya. Yo sabía que Él no me dejaría solo. Me mantuve fiel a esa palabra. Glorificado sea Dios. Ustedes no saben cómo me siento en mi corazón ahora. Yo pensaba que iba a tener que salir del púlpito, pero Él conoce mi corazón. Aquí está una damita en silencio, sentada exactamente en lo último de los asientos, al final de la fila, ella está orando, tiene una vila en su regazo, está orando por alguien, eso es correcto. Tiene problemas cardíacos, ¿no es así señora? Es su hermano, si eso es correcto, levante su mano, usted no tiene tarjeta de oración ni nada, cree que yo soy un siervo de Dios, entonces Cristo vive esta noche y le he dicho la verdad y Cristo está aquí para vindicar que es la verdad. Si usted puede creer, todas las cosas son posibles. Estoy muy feliz por el Señor Dios. Amén, amén. Oh Dios nos dé gracia mi hermano. Pero antes que Pablo aceptara esta experiencia sabiendo que el ángel del Señor era la columna de fuego, lo cual era Cristo, bueno, él era el ángel del pacto, el cual era Cristo. Moisés pensó que escogió mejor sufrir las aflicciones con el pueblo de Cristo y ser guiado por Cristo que todos los tesoros de Egipto. Él siguió a Cristo en el cual estaba la forma de la columna de fuego. Entonces Cristo dijo, yo vine de Dios cuando él estaba aquí en la tierra y regreso a Dios. Y después de su muerte, sepultura y resurrección, está sentado con su cuerpo glorificado a la diestra de la majestad para hacer intercesiones. Amén. Amén. Pablo lo vio como la columna de fuego otra vez, una luz que casi lo hizo perder sus ojos, lo cegó. Y aquí él está con nosotros hoy. Amén. Haciendo las mismas cosas que hizo él entonces, haciéndose el mismo visible otra vez a nosotros, mostrándoselo al mundo científico. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Para Dios no le costaría nada esta noche hacerse visible a usted. Amén. Amén. Dios es un Dios real. Amén. Amén. Le sacaría su atmósfera. Amén. Amén. Su atmósfera de calor, que viene su atmósfera de calor, lo sacaría y mierda. Lo despertaría. Amén. Porque todo creyente tiene que tener un encuentro real con la columna de fuego. Amén. Y el hermano Abraham dice, todo pastor, todo predicador, tiene que tener un encuentro antes de predicar la palabra. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Dios le guarde. ¿Cree usted que él está aquí esta noche? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Cristo dijo, yo vine de Dios. ¿Ve? Cuando él estaba aquí en la tierra. Y regreso Dios. Amén. Y después de su muerte, sepultura y resurrección, está sentado en su cuerpo glorificado a la diestra de la majestad. Para hacer intercesión. Amén. Amén. ¿Quién está intercediendo por usted y por mí? Cristo Jesús. Amén. 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 Quizá usted o yo pecamos sin darnos cuenta y eso está subiendo y está chocando en la sangre de Jesús. Amén. 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 Dios está intercediendo. Amén. Y Dios está mirándolo a usted sin pecado, sin manito. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Padre. Quizá diremos a ser condenados, pero Él dice, yo me paré por ello. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y aquí está Él con nosotros hoy. Amén. Haciendo las mismas cosas que Él hizo entonces, haciéndose el mismo visible otra vez a nosotros, mostrándoselo al mundo científico. Aquí está. Agárrese fuerte. El velo es el que nos impide vivir de la manera que deberíamos. Amén. Amén. El velo es lo que nos impide hacer cosas que realmente queremos hacer. Amén. Y Dios llegó a velarse en carne. Y el velo fue partido en dos. Y Dios llegó a ser Dios otra vez. Amén. Y Él levantó el velo en el que Él mismo se escondió. Esa es la resurrección del Señor, probándonos a nosotros que este velo en el que ahora estamos escondidos, por fe lo creemos y lo aceptamos. Y cuando este velo sea partido en dos, yo entraré en su presencia con esta aseguranza, sabiendo que yo lo conozco en el poder de su resurrección. Amén. Y la venida del Señor Jesús, este velo será levantado otra vez, en una manera perfeccionada. Así que yo caminaré y hablaré con Él como mi Salvador y mi Dios. Cuando Él tome el trono de David y viviremos eternamente en este velo después de que haya sido perfeccionado. Pero este velo tiene pecado dentro de Él, era. No importa, como nunca piense que ese cuerpo glorificado aquí en la tierra tiene que morir. Amén. Entonces, ¿qué mensaje es ese? Dice, aún su alma tiene que morir. Amén. Y su alma es el aposento del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pregunta y respuesta. Y si usted se fija en estos dos profetas de Apocalipsis 11, ellos hicieron la misma cosa con que Moisés y Elías hicieron. Usted puede decir, hermano, Branhan, ¿qué quiere decir que Elías y Moisés están todavía vivos? Absolutamente. Amén. Amén. Antes. Deje agua lista ahí, hermano. Era un vaso. Antes del monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, antes de que Jesús fuera al Calvario, estuvieron allí Moisés y Elías hablando con Él. Seguramente, que si lo hicieran, no están muertos y nunca murieron. Amén. Ellos son mortales. Amén. Tienen que morir. Amén. Ellos solo están en un estado glorificado. Amén. Esperando por ese momento. Amén. Entonces, ¿qué? Ellos dos van a estar en la plaza, van a traer el mensaje final y ellos van a ser muertos. Amén. Y después que son muertos, dice Apocalipsis, ahora Dios viene y los resucita. Amén. 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 ¿Cuándo están contentos por eso? Amén. ¿Han leído la Biblia? Amén. Lea la Biblia Apocalipsis. Amén. Amén. Y entonces, cuando ellos regresen y prediquen exactamente por tres años y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu Santo, mientras las bendiciones son quitadas de los gentiles y la iglesia raptada, y la iglesia formal y fría es perseguida como perros por el Partido Comunista y el Romano. Y cuando son capturados los matan, los matan. Entonces, estos profetas predican tres años y medio. Y la Biblia dice que se le dio, que se le dio muerte en la gran, en la calle, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado. Eso es allá, Jerusalén. Ve, allá en Jerusalén, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Yo espero no estar ahí. Amén. 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 Yo espero que usted tenga la confianza que cuando venga ese terremoto de la resurrección, nuestros cuerpos sean recibidos, sean cambiados. Amén. Y que el tiempo que hemos dedicado a Dios, Dios lo recompensa. Amén. Porque en la buena y en la mala, con tiempo o sin tiempo, aquí hemos estado oyendo las palabras. Amén. Estamos oyendo la Escritura y Dios ha estado escondiéndose dentro de nosotros en este velo de carne. Amén. Pareciera que nada está sucediendo. Usted dirá esta tarde, parece que es un día flojo, pero Dios se está escondiendo. Amén. Y aunque ustedes no me digan amén, yo no me preocupo por eso, lo dejo tranquilo, la palabra tiene que llegar adentro. Amén. Y es la palabra que se está escondiendo adentro. Todo lo que a mí me preocupa es leerle la palabra. Amén. Y usted sabrá, ahí estará ahí con batalla, con problemas. Pues si está el Espíritu adentro, estará contento. Amén. Afuera habrá una gran batalla, pero adentro habrá una gran victoria. Amén. 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 Gloria a Dios. Ve, en el mensaje de la unidad, dice, esta empero en la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Amén. Yo te he glorificado la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, en aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fue así, antes que el mundo fue así, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tú y yo eran y me lo diste, y guardaron tu palabra. Ahora, y todas mis cosas son tus cosas, y todas mis cosas son tus cosas, y he sido glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo, más esto está en el mundo. Amén. Amén. Y yo a ti vengo, Padre Santo, guárdalo por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Amén. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Amén. Más ahora vengo a ti, y hablo de esto, en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido, en sí mismo. Amén. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Amén. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Amén. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Amén. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. 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 Como tú me enviaste al mundo. Amén. Podemos decir nosotros, eso es lo que fuimos. Dios nos envió, hoy, aquí, al mundo, porque Dios nos predestinó. Amén. Dice que Él nos predestinó, y a usted le dio un destino anticipado, antes que este mundo fuese mundo. Amén. Amén. Ahora, yo estoy aquí, no me acuerdo, pero Jesús se acordó. Amén. Porque en Él no había tiniebla. Amén. Amén. Porque la plenitud de Dios vino y moró en este cuerpo de carne. Amén. Amén. Pero hoy día nosotros, la palabra viene a encontrarse con la palabra. La palabra viene a encontrarse con el Eterno. Amén. Amén. Y cuando se encuentren con la palabra aquí, mi hermano, ahora Dios le ordena a este cuerpo, a esa palabra, nacer de nuevo. Amén. Amén. Y ahora, no es porque vayamos a nacer de nuevo, es que vamos a irnos. No siempre hemos sido creyentes. Amén. 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 Este, este muy derrotado, este muy apretado, siempre fuimos creyentes. Amén. Y aunque estuvimos allá en el mundo botado, allá en el mundo, podemos decir, terminamos de tomar y nos poníamos a hablar de Dios. Amén. Amén, Señor. Y damos, hoy día podemos decir, gracias, Señor, porque ya, aunque estamos tomando o estamos fumando, llegamos al plan a hablar de Dios. Amén. 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 Y cuánto más ahora, que Dios nos sacó del mundo, Dios nos sacó de los vicios, amén. Dios nos ha escogido para que siempre al mundo, a quien sea, le mostremos que Él vive. Amén. Amén. Que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y es que Él nunca desampara a sus hijos. Amén. Por eso que yo siempre he dicho estas palabras aquí, mi hermano, Dios nos enferma a sus hijos para condenarlo. Dios los enferma, Dios los enferma para que vean que Él es sanador. Amén. Porque los médicos le dicen, esta enfermedad no tiene vuelta, pero Dios es el que tiene la última palabra. Amén. 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 Usted no se preocupe, este cuerpo está muerto, este cuerpo está lleno de enfermedades. Amén. Pero ¿quién lo sostiene? Es que es todo eso. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. No es usted el que se sostiene, es Dios que lo sostiene. Amén. No es que le da vida a este cuerpo, no es usted, es Dios que le da vida. Amén. Amén. Pero tenemos que experimentar en nuestro cuerpo que Dios es sanador. Amén. Gracias, Padre. Y si usted es un creyente y se está desviando, con mayor razón le coloca un aguijón. Amén. 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 Y pastor le dicen a la pregunta, ¿por qué tú le quebraste la patita a esa oveja? Sí, esta ovejita era tan ágil, tan hermosa y asistía a la iglesia. Bueno, yo le quebré la patita a ese pastor porque no quiero que se desvíe. Y ahora le he quebrado la patita para hacerle cariño. Amén. Amén. Así que cuando Dios nos castiga y nos enfermamos, no es para muerte, es para que veamos que existe mi Padre. Amén. Y mi Padre es el pastor, el Señor Jesucristo. Amén. Y Él me ama. Amén. Y me pone una enfermedad para que yo no me aparte. Amén. A ver si me están creyendo. Las enfermedades en los creyentes no son para muerte. Amén. Gloria a Dios. Las enfermedades en los creyentes son para Él quiere mostrarte. Gloria a Dios. Amén. Porque si no tú te, si tienes una vida intachable, tú te arrancas. Amén. Amén. Y Él te pone tus aguijones. Amén. Te pone tus enfermedades. Amén. Te pone esto para que tú veas que Dios te ama. Amén. Que Dios lo que Él dice lo cumple. Amén. Amén. Le digo a los creyentes, nunca se sientan mal si van al médico y les dicen, tienes cáncer. No se preocupe. Amén. Amén. No dejes que el diablo lo agarre. Amén. Diga al Señor, tú me llamaste y has colocado esta enfermedad. Me estás castigando por algo. Amén. Dice que Dios castiga a los que ama. Amén. Gloria a Dios. Nunca lo deja a media. Amén. 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 Porque Dios quiere mostrarte tu poder, el poder que Él tiene para que tú no te arranques. Amén. Para que tú no te deslices. Amén. Por eso cuando usted ve a una persona que se va deslizando, déjela nomás. Oremos a Dios, mi hermano. Dios sabe lo que va a hacer. Amén. 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 Oh, Dios no dé gracia. Dios está aquí, mi hermano. Amén. Amén. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Amén. Oh, me gusta esta escritura. Amén. Y por ellos, dice, y por ellos, por todos nosotros, yo me santifico a mí mismo. Amén. 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 Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. 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 Para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea. Amén. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Tú, aunque no lo quieras, vas a glorificar a Dios. Amén. Y vas a mostrar que Dios es real. Amén. Que Dios es verdadero. Amén. Amén. Y somos, estaremos presentes, la gente va a creer la palabra que tú le vas a hablar, porque ya Dios dejó una condición. Amén. No es que ella crea por lo que tú eres. Amén. Ellos van a creer por la palabra que Dios dejó en ti. Amén. Amén. Por eso es que estamos contentos y nosotros estamos agradecidos que cada día Dios nos permite hablar, testificar, que este Dios que creemos es un Dios vivo. Amén. Él no está muerto. Amén. Él está vivo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Por eso es que el hermano Blanca dice, cuando usted vea que alguien es sanado, levante sus manos. Amén. Y denle gracia, porque ahí en medio está el Cristo resultado. Amén. 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 Y me dijo Jorge, que está aquí presente, dijo, papá, dijo, ya no voy a jugar más porque este asunto de la espalda me agarró. Yo lo miré nomás, me reí. Y yo estaba jugando en ese tiempo, había sido llamado por la católica y me dijo, papá, mira, entre 150 muchachos, yo fuimos tres seleccionados. Uy, ya, me dijo, estas patitas valen plata, me dijo, un día. Me dijo, papá, ¿qué voy a decir de ti cuando me veían los hermanos jugando a la pelota y con pantalones cortos? No, tranquilito nomás. Dios sabe. Y cuando Dios me dijo, me dio una esquilosis, no voy a cenar, no voy a sueño. Ah, yo sabía que era Dios. Dios no va a dejar escapar a sus hijos. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Amén. ¿Lo cree o lo cree? Amén. Es que tenemos que ser creyentes. Amén. Dios está aquí, mi hermano. Amén. Dios es real. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. Y si usted tiene hijos y le pasa, déjenlo tranquilito. Usted sabe que Dios va a hacer algo con ese niño. Amén. Amén. Quizás ese niño quiera escaparse. Quizás tenga pensamiento. Amén. Como yo no lo sé, Dios lo sabe. Amén. Dios va a hacer algo. Amén. Amén. Por eso, otro día, mi hija me dijo, papá, me dijo, ella, me dijo, tengo una enfermedad de interior y estoy complicada. Entonces, yo le dije, el camino de una transgresora es duro. Sí, sí, lo sé, papá, mi hijo. Ella tiene 41 años. Amén. Estamos creyendo que para Dios no es nada imposible. Amén. Ella fue bautizada. Ella canta muy bonito, mi hermano. Así que esperamos que un día Dios la recoja. Amén. 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 Si ninguno se va a escapar, mi hermano. No lo cree usted. Sí, amén. Yo creo que lo va a ver. Amén. Yo cinco años ya que llevamos viendo a Marcelo, mi hermano, que estaba perdido, pero Dios lo ha ido sacando. Amén. Ha ido temiendo con todas las cosas y llora, gime, ve, hasta que lo veamos lleno del Espíritu. Amén. A ver, no importa lo que haya sido. No importa por lo que pasó, mi hermano. Lo que queremos nosotros como padres, ve, lo lleno del Espíritu. Y usted tiene que creer. Amén. Porque Dios es un Dios real y verdadero. Amén. Oh, mi hermano. No se escapara nada. No es por usted nada de las manos de él, mi hermano. Amén. Imagínese cuando, antes que naciera mi hijo mayor, yo lo vi tocando en el coro y lo vi tocando esta hojita que tocamos en la iglesia metodista, la peineta. Ah, y da un sonido muy bonito. Amén. Porque yo vi tocando en la iglesia, vi tocar un serrucho, mi hermano. Oye, da un sonido. Ah. Amén. Usted dirá que tenemos que comprar instrumentos. No, yo he visto tocar serrucho, mi hermano. Y lo hacen vibrar. Uy, hermano. Hay cosas que nosotros nos los sorprende. Oh, Dios nos dé gracias. Así que si sus hijos están pasando por enfermedades, no se preocupen. Calma. Amén. Dios los está llamando. Amén. 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 Dios tiene que hacer una experiencia. Todos hijos tienen que tener una experiencia. Una experiencia real con el Señor Jesucristo. Amén. De ver que Dios es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. La misma experiencia que Dios te dio a ti, tendrá que dársela a su hijo. Amén. Quizás tu hijo hasta el día de hoy viene porque tú vienes, pero Dios tiene que darle una experiencia al Espíritu Santo. Amén. 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 Oh, Dios nos dé gracias. Dios nos ayuda. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Amén. Los ponemos de pie entonces. Gracias, Padre. Padre, te doy gracias, Padre, te doy gracias, Señor, por haber quitado estos dos de cabeza, Padre. Amén. 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 Ver que un Dios nunca ha dicho algo errado, Padre. Te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Y te doy las gracias, Señor. Yo primeramente, Padre, quizás para muchos hermanos y hermanos que en un tiempo pensarían que nunca, Padre, íbamos a ver a nuestro Hijo Mayor restaurado y vemos hoy día que Tú lo estás restaurando, Padre. Vemos que Tu Hijo Mayor, Padre, porque nada, nada se escapará de Tus manos. Todo está en Ti, Señor. Todo está en Tu Palabra. Ni por más duro que seamos, Dios nos va a rescatarnos. Dios nos va a traernos. Así que cada hermano y hermana que estamos aquí, Padre, y sus hijos están afuera, crean con todo su corazón. Amén. Que a más de algo Dios va a hacer. Porque a Dios nada se les puede escapar. Lo que no podemos hacer nosotros, Tú lo harás, Señor. Y te damos las gracias porque Tú lo haces bien. A veces nosotros lo hacemos mal, Padre. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Cada hermano te da gracia. Cada hermana te da gracia. Dele gracias al Dios de la gloria. Aleluya. Amén. Todo hermano o hermana que han estado conectados en esta tarde, Tu gracia sea con ellos, Padre. Tu Espíritu Santo sea moviéndose. Padre, si algún enfermo estuviere, Tú eres el gran sanador, Padre. Tu palabra dice que por tus llagas fuisteis sanado. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, gracias te damos. Amén. Dele honra, dele gloria. Demos la alabanza. Amén. Amén. Cantemos, mis hermanos. Gloria a Dios. Glória. Gloria, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si has ahí Todas las cosas Y hoy las días Si has ahí En tiempos llenos Alabaré en tiempos malos Hazlo también en todas las cosas Siempre daré la gloria a Él Todas las cosas Daré las gracias a Él Todas las cosas Daré las gracias a Él En tiempos buenos Alabaré en tiempos malos Hazlo también en todas las cosas Siempre daré la gloria a Él Todas las cosas Daré las gracias a Él Todas las cosas Daré las gracias a Él En tiempos buenos Alabaré en tiempos malos Hazlo también en todas las cosas Siempre daré la gloria a Él Todas las gracias a Él Todas las cosas Todas las cosas Daré las gracias a Él En tiempos nuevos alabaré, en tiempos malos hazlo también. En todas las cosas siempre daré la gloria a Él. Amén. Te damos la gracia, Padre. Te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, estamos muy, muy agradecidos, Padre. Permite, Señor, que cada creyente, en tiempos buenos, en tiempos malos, siempre te demos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Amén. Señor, te lo encomendamos en tus manos, Padre. Permite ahora, Señor, al salir por estas puertas, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros, que vaya caminando a través de nosotros. Que nos ilumine, Padre. Y lo que esta noche o esta tarde aquí no hemos podido entender, tu, Señor, revela en el transcurso de la noche o en la amanecilla, Padre. Que podamos ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que podamos entender, Él es el sumo sacerdote, el que era y el que es y el que ha de venir. Te damos las gracias, te damos la honra y ahora prepáranos, Señor, para que este domingo seas tú bajando en nuestro medio, preparándolos, hermanos, Señor, que podemos venir con más oración, con más clamor y con más deseo de que tu Espíritu Santo haga algo en nosotros. Así que te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios, tenemos un bautismo, mi hermano. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Dios, recorrimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Agradeciendo esta noche, esta oportunidad que nos da, Señor, de bajar a esta tasa. Amén, amén. Señor, cuando tú has colocado esta necesidad en el corazón de nuestro hermano Antonio, nos sentimos muy agradecidos, Señor, porque sabemos que eres tú el que estás trabajando en su corazón. Amén. Y sabemos, Padre, que tú no dejarás, Señor, de sumergir a nuestro hermano, Señor, de sumergir a nuestro hermano bajo estas aguas. Oramos, Señor, para que tú tomes el control de mi hermano. Oramos para que tú tomes el control de este servicio. Y agradecidos, nos entregamos a ti y presentamos este bautismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria. Gloria de Dios. Padre, te damos las gracias. estamos muy contentos muy agradecidos Señor de que mi hermano ha tomado este nombre que es sobre todo nombre pero deseamos con todo nuestro corazón que tú lo guíes Padre y lo llenes con tu Espíritu Santo para que él sea realmente un verdadero creyente de tu palabra le damos las gracias te lo damos en tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo Amén que le bendiga Amén Salud Amén cantamos mi hermano nos vamos mi hermano Amén Comenzé Con su bendición Para ver este tiempo Camino al marco No lo he de decir Porque es lo correcto No hay lluvia gris O ahogarme Al comenzar Fuertes vientos y lunes Me quisieron hablar Mas el sol reflejó Con sus rayos mi fe Y el feliz Yo con él seguiré Pedirá Y un ángel A mediar Con poder Con tu luz A mediar Con poder Con tu luz Con tu luz Guiame Oh Señor Ayúdame Con la luz de la eternidad Te voy llamándome Gracias daré Por todo lo que me ha dado es La lluvia quiso ahogarme Al comenzar fuertes vientos y nubes Me quisieron tapar Más el sol reflejó Con sus rayos mi fe Ven y ayúdame A pelear no poder Con tu luz de la eternidad Ven y ayúdame A pelear no poder Con tu luz de la eternidad Oh Señor Ayúdame Ven y ayúdame A pelear no poder A pelear no poder Por tu luz de la eternidad Oh Señor Oh Señor Ayúdame Ven y ayúdame Amén Con tu luz de la eternidad Amén 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 Amén. 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 Amén.